No me asustan los problemas, tampoco mis enemigos No me gustan los pendientes, ni menos dejar testigos Me tentaron la familia, me quitaron a Tachillo Ya nos dejaron muy tristes, ya nos corres y caminos Cuerno, pechera y escuadra, acordeón y dos amigos M2, tu primo hermano, M1 y todo su equipo Un comando de la muerte, va en busca de los que faltan Todo el equipo bien firme, con R15 y granadas A la orden del M1, brazo armado de zambada Ya supieron que se siente, cuando el cuchillo trae filo Si querían llegar conmigo, porque atacaron a Mejo Las ofensas y el abuso, los cobraré yo a mi estilo Un acordeón quedó triste, ya no volverá a sonar Las notas del pavimento, que les gustaba tocar Hasta nació el cuatro torres, Juliacán te extrañará La mafia dice, no se perdona, ni se contradice A la persona que trae el mando y no es capitán No todo es malo, también hay bondad Hay mucho empeño por la palabra Y siempre sale a la luz la verdad Hombre bondadoso, como él no habrá otro Formó una empresa, muy a su antojo Tenía respaldo y huevos palmando Poder y dinero, y ojo pal blanco Formó su reino y lo aprovechó Y si piden pruebas, por ahí las dejó Formó un despliegue bien organizado Gobierno y civiles lo conformaron No le faltó valor al gran hombre De un día pa' otro se hizo un codiciado Al hablar de él se quitan el sombrero De toda la gente se ganó el respeto Hasta los medios reconocieron su habilidad Y pulso en el dedo Fueron varias armas cortas y largas Sé bien noticieros que disparaban Con ese porte y con ese estilo Así lo reconoció su raza Sé que están confusos porque les hablo En tiempo presente y luego en pasado Hablo en pasado porque está encerrado Y ahorita no hace los días de años Y hablo en presente porque está esperando Cumplir su condena y seguir con el mando México y el mundo a mí me conoce Como Javier Torres, el JT A pa' me dicen los hijos míos Tengo mis padres, soy hijo también Un buen hermano, pa' mis hermanos Para mi gente, licenciado Maestro ingeniero, me han apodado Grito con orgullo Soy el JT Vamos a seguir con la canción Entre golpes y besos